Hace tiempo te he dicho que te necesito Que sin ti ya nada es lo mismo Ya no quiero seguir así viviendo sin tu amor Cuanto tiempo tengo que esperar para poder volverte a besar Sentir tu calor y acariciarte con todo mi amor Hace tiempo te he dicho que te necesito Que sin ti ya nada es lo mismo Si supieras me he dado cuenta que te necesito Yo me acostumbré a ti, ahora sin ti yo no sé Vivir me la paso solo pensando en tus besos y en tus abrazos Ya no quiero seguir así viviendo sin tu amor Cuanto tiempo tengo que esperar para poder volverte a besar Sentir tu calor y acariciarte con todo mi amor No quiero seguir así viviendo sin tu amor No quiero seguir así viviendo sin tu amor